El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. El rotor es la parte móvil del motor y puede ir bobinada de cobre, de aluminio o de imanes permanentes, que es la tecnología más novedosa. El estator es la parte externa del motor y va bobinado con cobre. Los generadores eléctricos son utilizados en infinidad de sectores, tales como industria, comercio y particulares. Antes de que el motor se inventara, los coches eran autopropulsados por vapor y los ascensores se accionaban a mano. Mucho ha cambiado en nuestra vida desde entonces y mucho han cambiado los motores en los últimos años. Ahora consumen menos y son mucho más limpios. A día de hoy pocas cosas funcionan sin un motor. Coches, ascensores, grúas, maquinaria industrial, sectores muy dispares pero todos con algo en común. Hoy aprendemos a fabricar motores eléctricos. ¡Gracias! 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 Hola, Frank, ¿qué tal? Hola, mi amiga. Bienvenida. Bueno, y muchas gracias por recibirme aquí. Yo pensaba que venía a una fábrica, pero esto es casi un museo, ¿no? Pues más o menos. Como puedes ver, tenemos fotos de Lancor de hace bastantes años. Los orígenes de Lancor son en 1943. Casi nada, ya unos añitos. Sí, bastante. Entonces queríamos buscar un hueco para poner nuestra historia y nuestro futuro. Aquí mostramos un poquito lo que hacemos. Lo que hacéis, que son motores eléctricos. Motores eléctricos. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a ver en la fábrica? Sí, pues mira, en la fábrica vamos a ver principalmente el juego de rotor Stator. Y luego máquinas completas que pueden ser desarrolladas para generadores, para el sector de la atracción, sector del motor en cualquiera de sus usos y en cualquiera de sus ámbitos. Además aquí lo peculiar que tenéis es la forma de trabajar, ¿no? Aquí no hay jerarquías. Sí, más o menos. Nosotros seguimos un estilo de relaciones algo novedoso. No tenemos una jerarquía dispuesta desde la punta de la pirámide hacia abajo. Cada equipo es autogestionado e intenta, bajo su responsabilidad, pues sacar el trabajo cada día. Y para darle un servicio a nuestro cliente, pues 100%. Pues Fran, estoy deseando ya ver cómo se fabrica un motor eléctrico. ¿Dónde tenemos que ir? Pues al departamento de desarrollo. Mi compañero Rubén te va a enseñar un poquito lo que hacemos aquí. Sí, vamos para allá. Rubén, aquí es donde va a empezar todo, ¿no? Hay que diseñar los motores. Exactamente, aquí empieza todo. Primeramente recibimos datos desde el departamento de comerciales, en el que nos dan los inputs que necesitamos para hacer el diseño, y luego posteriormente iniciaríamos un diseño electromagnético, que sería esto. Aquí veríamos las cargas magnéticas del generador, y luego vendría el diseño mecánico, que sería la envolvente de todo el motor o generador. Este en concreto que estamos viendo es de eólica, ¿no? Exactamente. Es un generador eólico. Eso es. Este concretamente es un generador eólico de 40 kilovatios, que está enfocado a un proyecto europeo de Horizonte 2020. Aquí se diseñan motores para todo tipo de sectores, ¿no? No solamente para eólica. Exactamente. Aquí diseñamos desde motores de grúas, motores de ascensor, motor de tracción eléctrica, tanto para vehículo como para autobús, y todo el rango de eólica hasta 100 kilovatios. ¿Y cuánto tiempo hay que trabajar aquí? ¿Cuánto se tarda en diseñar un motor? Pues depende un poco de la tipología. Si es algo un poco normal o estándar, pues bueno, podríamos tardar de uno a tres meses en la parte electromagnética y otros uno o tres meses en la parte mecánica. Bueno, y después de tener listos estas dos partes del diseño, ¿qué es lo que ocurre? Fabricaríamos un primer prototipo. Con ese primer prototipo sacaríamos todos los resultados interesantes de la máquina y luego la ajustaríamos de nuevo en el programa de elementos finitos o por la parte mecánica, si sería en ese caso, lo que habría que afinar. Una vez validado ese diseño, pasaría ya al departamento de industrialización, que ya se pondría a trabajar con la maquinaria y todos los elementos que harían falta para fabricar en serie ese producto. ¿Puedo ir a la fábrica ya entonces? Exactamente, ya tienes a José esperándote. José, buenos días. Me han dicho que me vas a hacer aquí una turné por la fábrica. Así es, vamos a dar una vuelta por Lancor para que veáis lo que fabricamos y lo que nos dedicamos. Bueno, una planta bastante grande, ¿qué dimensiones tiene? Sí, la nave es una planta de 7.000 metros cuadrados ubicada en una planta total de 12.000. ¿Y trabajadores cuántos? Pues en estos momentos estamos 89 personas entre equipos directos e indirectos y divididos en seis líneas de equipos autogestionados. Dividimos por sectores y por clientes, tanto para el sector elevación como este año hemos iniciado una línea de generadores de miniólica de 3,5 kilovatios. Bueno, pero hay que empezar desde el principio, ¿no? Así es. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que hacemos es cuando una vez que recibimos la chapa magnética empezamos a troquelar. Pues vamos a recibir la materia prima. Venga, de acuerdo. Este es el lugar en el que ya empezamos a trabajar la materia prima que la veíamos ahí unas bobinas enormes. Sí, eso es. Son bobinas de acero magnético las cuales cada bobina alrededor de dos toneladas. De dos toneladas. ¿Y ese material qué tiene de peculiar? Es un acero especial con mayor índice de silicio respecto a un acero estándar y con ello lo que conseguimos es disminuir las pérdidas energéticas del motor, conseguir que el motor sea lo más eficiente posible. Con esta bobina vamos a hacer unas chapas que estamos viendo en esta máquina, ¿no? Eso es. Unas láminas. Sí, es una prensa de 150 toneladas, la cual partimos del rollo de banda magnética y conseguimos sacar una primera chapa, que es esta que vemos en estos momentos, la cual luego pasaría a otro proceso de troquelado para sacar tanto el estator como el rotor. O sea, esto se va a convertir en esto, estator y rotor, ¿qué es eso? El estator sería la parte externa del motor, digamos la carcasa. Eso es, la carcasa del motor, que está bobinada, en nuestro caso bobinado de cobre, y el rotor es la parte móvil y la cual puede estar bobinada tanto de cobre, de aluminio o de rotos rimales permanentes, que es en estos momentos la tecnología más novedosa que está utilizando. O sea, estas láminas que estamos viendo se van a convertir en algo más compacto. ¿Por qué entonces hacemos a través de láminas y no sacamos ya el bloque? Porque para facilitar el montaje, al final, cada motor, cada potencia necesita un tamaño. Si tendríamos que hacer un tamaño, un bloque compacto, sería demasiado costoso. Aparte, las pérdidas energéticas del motor son menores, cuando la chapa menor espesor tiene. ¿Y cuántas láminas de estas puede llegar a tener un motor? Pues podemos llegar a tener desde 80 láminas hasta 200 láminas. Depende del tamaño, ¿no? Así es, sí. Entonces, ahora el siguiente paso es hacer un bloque con esto. Así es. José, ahora estamos metiendo unos imanes aquí. Sí, así es. ¿Y esto por qué? Pues este motor se trata de un rotor con imanes de neodimio y disproxio, con lo que conseguimos empleando estos imanes una mayor densidad de corriente en el motor y aumentando la potencia del motor, un 25% con el mismo tamaño respecto a si utilizáramos rotores de cobre o de aluminio fundido. Esta es la última tecnología, ¿no? Así es. Con la que vamos a conseguir motores más eficientes. Eso es. Estamos hablando de unas eficiencias respecto a lo que exige el mercado hasta un IE5. ¿Cuántos imanes puede llegar a tener? Pues en estos motores que estamos viendo oscilan entre 80 imanes y 240 imanes por rotor. ¿Y cuál es el proceso? Porque estamos viendo también aquí una báscula. Sí, así es. Aquí lo que hacemos es las chapas que hemos visto anteriormente, como troquelábamos, lo que hacemos es apilamos. Dependiendo del tamaño del rotor que vayamos a fabricar, nos va a indicar un peso u otro que tenemos que apilar. ¿Y ya los pasamos aquí, metemos los imanes? Una vez que pasáramos aquí y hemos introducido el 100% de los imanes, introduciríamos unos remaches y conseguiríamos remachando el rotor que quedara acabado. Y ya tenemos ya por fin ese compactado, ¿no? Del que habrá. Así es. El cual pasaría a la magnetizadora para que estos imanes que en este momento no tienen carga magnética conseguirían su grado magnético adecuado. Tenemos ya el rotor listo, pero ahora hay que preparar el estator, ¿no? Para poder ensamblar las dos partes. Así es. En este puesto recibiríamos el estator bien soldado, bien remachado y procederíamos a insertar las bobinas de cobre. ¿Y por qué insertamos cobre al motor? Porque con el cobre mejoramos la eficiencia del motor y empleamos hilo de cobre y no hilo de aluminio, en el cual el rendimiento sería bastante más pobre. ¿Y cómo es el proceso? Porque vemos que se está insertando a través de unas máquinas, ¿no? Pero también a veces lo vamos a insertar a mano. Sí, por ejemplo, este motor, el cual realizamos 3.200 unidades al año, necesitamos insertarle en máquina. Pero otros motores, los cuales fabricamos unitarios, motores especiales, prototipos, los bobinamos a mano. ¿Y cuánto cobre lleva más o menos? Pues este motor especialmente lleva alrededor de 20 kilos de cobre. ¿Y luego cuál es el siguiente paso? Una vez tenemos el motor bobinado, lo que necesitamos es tanto aislar el motor, una fase de otra y aislarle del propio estator, así como conexionarle y prepararle las salidas para luego alimentarle mediante la caja de conexiones. Y después de conexionado, vemos también hay una máquina que hace un test, ¿no? Porque aquí hay que comprobarlo todo siempre, antes de salir. Sí, así es. El 100% de los estatores que fabricamos se le realizan dos testes. Uno antes de llegar al proceso de barnizado y otro después de salir del proceso de barnizado. ¿Cuánto lleva ese proceso, ese test? Pues es un test de unos cinco minutos, el cual realizamos en un banco de ensayos solamente al estator. Luego se realizarían unos testes completos una vez tengamos la máquina finalizada. Rubén, volvemos a vernos, esta vez para ensamblar las piezas del motor, ¿no? Las hemos ido preparando por separado y ahora hay que juntarlas. Exactamente. Ahora, primeramente, antes de ensamblar, lo que tenemos que hacer es pasar por un proceso de impregnación para garantizar toda la consistencia mecánica del estator y darle una protección eléctrica mejor. Posteriormente, una vez ya impregnado, seco y pintado, pasaríamos al montaje, al ensamblaje en el que juntaríamos ya el rotor y el estator, que sería el primer montaje de la máquina. ¿Pero este motor ya cuando esté ensamblado va a funcionar por sí solo? ¿Pero este motor ya cuando esté ensamblado va a funcionar por sí solo? Podría funcionar como un motor completo, pero necesita una serie de elementos para cumplir toda la normativa EN81. Pero necesita una serie de elementos, que vamos a verlo aquí, porque es para un ascensor. Entonces hay que meterlo en una máquina. Exactamente. ¿Qué es esto que vemos aquí? Eso es. Aquí estaríamos acabando el proceso de montaje de todos los elementos de seguridad. Como veis, están montando los frenos. Siempre tiene que llevar el doble de la carga de frenos que tiene. Y posteriormente harán un conexionado en la parte posterior, en el que estará toda la caja de control para poder controlar todos los elementos del ascensor. Bien ventiladores, frenos, sondas de temperatura, para tener caracterizado el ascensor en todo momento. Además, que es un montaje completamente manual, ¿no? Exactamente. Esto es un montaje manual. Teníamos algo automatizado el primer montaje, pero el segundo montaje de todos los elementos de seguridad es totalmente manual. ¿Y esta máquina en concreto para qué tipo de ascensores? ¿Un ascensor normal, de una vivienda? No. Exactamente, este tipo de ascensores suelen ir más enfocados a instalaciones emblemáticas. Bien, centros comerciales, museos, aeropuertos. Son motores de mucha carga y muchas personas. Pues empiezan desde unas 12 personas hasta 24 o 30 personas. ¿Cuánto pesa esta máquina? La más pequeña andará en unos 600 kilos y la más grande en 900. Solo la máquina, con todos los componentes. Y ya está aquí la máquina terminada. Exactamente. Aquí ya terminamos la máquina completa, con todos los elementos de seguridad, antes de probar. ¿Qué es lo que se comprueba? Bueno, el más importante sería probar el motor, en el que probamos la parte eléctrica del motor y luego probamos los imanes, que tienen la carga adecuada. Eso sería lo más importante de la máquina. Bueno, y lo más importante, o lo que por lo menos nos va a preocupar a todos los que luego nos subimos a los ascensores, ¿los frenos? Exactamente. Sí, uno a uno, unitariamente, comprobamos que abren y cierran bien, que dan la fuerza adecuada y luego aparte que funciona el sistema de desbloqueo manual, para en caso de que te quedes en la cabina, pues bueno, puedan rescatarte fácilmente. Muy bien, muy bien, eso es importante. ¿Y alguna prueba más? Sí, todos los motores tienen que pasar la norma N81 y deben cumplir que a un metro de distancia estén por debajo de 60 decibelios. Entonces, ahora si quieres, pues podemos ver cómo... Esa es la prueba que se hace dentro, ¿no? Eso es. Pues vamos a cerrar. ¡Vamos a cerrar! 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 Estamos viendo aquí el resultado, ¿no? De esos controles, de ese control al que le hemos sometido a la máquina, los ha pasado todos. Exactamente. Aquí, como casi todas las máquinas han pasado el control, tendríamos ya el test de aceptación y una vez tenemos ese test, completamos la máquina con una serie de componentes que faltan, como tapas y demás elementos y ya estaría listo para embalar. Aquí, Churru, nos enseña cómo se embala un motor. Muy bien. ¿Y este en concreto a dónde va a ir? Este en concreto va a China. Lo sabemos por el tipo de embalaje. ¿Es especial por algo? Exactamente. Es especial porque está preparado para ir en barco. Tanto la madera de fuera como la bolsa son anti-humedad, lo que permite que no entre ningún tipo de agua ni humedades en el bobinado, lo que perjudicaría al motor. Este en concreto va a China, pero ¿a cuántos países exportáis? Directamente no exportamos a ningún país. Nuestros clientes son los exportadores, pero al final nosotros tenemos el feeling de que nuestros productos están por todo el mundo. Un motor que viaja mucho. Y este en concreto irá ahora al camión, ¿no? Exactamente. Que ya está preparado para recoger el pedido. Exactamente. Acabaría en el embalaje y una vez acabado iría a expediciones y se metería en el camión. Pues mientras se va cargando el camión vamos a ir recordando cómo hemos fabricado el motor eléctrico. ¿Te parece? Perfecto. El proceso comienza con el diseño electromagnético y el diseño mecánico que sería la envolvente del motor o generador. A partir de ahí se generará un prototipo para realizar pruebas y volver a ajustarlo. De una bobina de acero magnético se realiza una chapa. Comienza entonces el troquelado para sacar el estator y el rotor. Es decir, la parte externa del motor y la parte interna móvil, bobinada, con aluminio, cobre o imanes. Se impregna para garantizar la consistencia mecánica del estator y la protección eléctrica de la máquina. Después se pinta y ensambla en el rotor y el estator. Se habilitan todos los elementos de seguridad para adecuarlo a la máquina a la que pertenecerá. Se procede ahora a un nuevo control para garantizar que todo funcione. Una última puesta a punto y se procede al embalaje, que evidentemente variará según el medio de transporte que se utilice para la entrega. Por mar, deberá llevar una protección especial.